Están en el faro vigilando todo. Al menos sabemos que los cristales están a salvo. ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡Ahora no! Esto... esto no tiene sentido alguno. Los punis están asustados, pero todavía están trabajando en unidad. Es Opaline. ¡Debe serlo! ¡Está averiguando la forma de entrar! ¡Eso no es posible! Todavía no es tan fuerte como para atravesar el hechizo de protección. ¿Dijiste aún? Si Opaline obtiene suficiente magia de Cutie Mark, tendrá el poder suficiente para romper cualquier hechizo y tomar toda la magia. ¡Ah! ¡Eso no debe pasar! No dejaremos que Equestria pierda su Cutie Mark y tampoco su magia pony. ¿Qué defensa nos quedaría?